Durante la mañana del jueves, subversivos realizaron durante aproximadamente una hora y media un hostigamiento contra la estación de policía del municipio de Acarí. Un subversivo habría resultado herido en medio de la confrontación, según lo explicó el teniente coronel Carlos Sierra, comandante del segundo distrito de policía. Exactamente ayer una confrontación del personal del GOES, de la Policía Nacional, con esta estructura delincuencial dentro del sector urbano, en los barrios aledaños del municipio. Exactamente también con el apoyo de nuestro Ejército Nacional. Allí, al parecer, hubo uno de estos bandidos, un lesionado, un herido en esta confrontación y estamos a la espera de verificar la situación exactamente, qué realmente pasó allí. Acarí no ha sido el único epicentro de atentados. Durante las últimas 24 horas también se registraron hostigamientos en los municipios de Convención y San Calixto. En sitios como Convención hemos tenido también el lanzamiento de días anteriores de una granada hacia las instalaciones policiales, explotando allí en este sector, pero sin tener lesiones hacia ninguna persona. También se nos presenta algunos hostigamientos en el municipio de San Calixto. Con nuestra reacción de nuestra Policía Nacional no se tuvo lesión. Caso especial allí en este municipio. Se sigue teniendo las confrontaciones con esta estructura delincuencial para tener unos mejores resultados. Y con nuestro Ejército Nacional, que en todo momento está patrullando y está verificando la situación en Norte de Santander. Para la Policía Nacional una cosa es clara y es que estos hostigamientos son retaliaciones de los grupos armados ante los operativos adelantados por la Fuerza Pública. Acá tenemos el servicio o las actividades de prevención y confrontación que tiene contra estos delincuentes, no solamente en el municipio de Acarí, sino en todos los municipios de Norte de Santander con nuestro Ejército Nacional. Esta situación que se está presentando, para nadie es desconocer que el narcotráfico en esta zona es parte fundamental para estas estructuras delincuenciales. Por eso, la lucha frontal que está realizando en todo momento nuestra fuerza pública hacia estas estructuras es el accionar que estos delincuentes están atentas contra nuestra fuerza pública y nuestra comunidad. En esta zona del país están vigentes las alertas tempranas y organismos defensores de derechos humanos advierten sobre los riesgos en las poblaciones por la agudización del conflicto armado.